La planta Miravalles no está diseñada para tanta turbidez, entonces tenemos ese problema ahorita de que se nos está asolvando un poco la planta y nos está dificultando el que cumplamos la norma de salubridad en cuanto a color y turbidez. Lo que está pasando es que hay muchos sólidos disueltos y esos son muy difíciles de quitar, entonces la planta Miravalles está saturada, vamos a decirlo así ahorita, de ese tipo de sedimentos.